Y buenas tardes, señor presidente. ¿Me escucha? Sí, perfecto, senadora. Qué importante las leyes que estamos debatiendo hoy, ¿no? Sobre todo las relacionadas con la salud en un momento de tanto dolor y las de la continuidad de las políticas de Estado. Si Evita viviera, el domingo se cumple 68 años de su muerte, estaría orgullosa de este Senado y seguramente sentada en alguno de los palcos como hacía ella para darnos fuerza. Yo voy a hablar muy brevemente porque ya se ha dicho mucho y casi todo del proyecto de ley que incorpora la demarcación del límite exterior de la Plataforma Continental de la República Argentina. Celebramos, la verdad, el tratamiento de este proyecto y de esta manera lo habíamos entendido en el año 2017 cuando nos vinieron a explicar a la Comisión de Relaciones Exteriores. Y así fue como presentamos un proyecto en igual sentido, resaltando la rica historia de reivindicación de nuestra soberanía sobre la Plataforma Continental. Nadie podrá negar la justicia de reconocer la creación por ley de la Comisión Nacional para el Límite Exterior de la Plataforma Continental, COPLA, en el año 1997, un hito en el desarrollo de lo que fue una verdadera política de Estado. La COPLA, como la vamos a llamar de ahora en más, tuvo la difícil tarea de definir el punto más provechoso para la Argentina, es decir, aquel lo más lejano posible del punto base. Llevar a cabo semejante tarea no fue para nada fácil, como ya lo han dicho quienes me precedieron en la palabra. Se hizo en paz y pudimos lograr que el margen continental argentino sea uno de los más extensos del mundo y sumamente complejo desde el punto de vista geológico. Yo quiero simplemente reconocer a todos los cancilleres y embajadores que han estado a lo largo de todos estos años, y en especial a la Coordinadora General de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental, la doctora Frida María Armas, que estuvo hace un tiempito con nosotros y con el senador Filmus. Yo creo que estas conquistas obtenidas no pueden más que hacer animarnos a continuar en la misma senda. Ojalá tengamos muchas políticas de Estado como esta. La Argentina puede constituirse en el país que todos soñamos si fortalecemos las políticas de Estado y las mismas se sostienen como esta a lo largo de décadas. Esta valiosa experiencia, señor presidente, es, yo creo, un faro para iluminar el camino que el país debe transitar hacia el futuro. Sabemos que tenemos la capacidad de lograr grandes cosas. Esto lo está demostrando. Pero debemos convencernos de que el trabajo existoso requiere ser madurado en el tiempo. Para finalizar y dar magnitud al trabajo de la copla, quiero compartir brevemente, reconocer brevemente a todos los profesionales que trabajaron, los geólogos, los geofísicos, los cartógrafos, los oceanógrafos, en fin, una cantidad de profesionales que pudieron realmente incorporarse a este equipo. Gracias a la continuidad y los esfuerzos de trabajo que han insumido un total aproximado de 950.000 horas de trabajo hasta el presente, se han podido cumplir con este cometido, asumido, como vuelvo a repetir, como una verdadera política de Estado. Porque valoro enormemente esta tarea y es que acompaño con entusiasmo esta iniciativa. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senadora. No habiendo más...